Este partido que no gana para sorpresas, 6-3, 6-5 y el tiempo muerto pedido por Chus Mateo. 6-3, 6-5, 33.7 para final del partido, dos horas ya de encuentro, dos horas ya de Fitch, dos horas ya de Prigioni. Es Fitch el que se la va a jugar, balón colgado, para el mate, no, la doble hacia afuera para Pris, para Garbajosa triple. El triple de Garbajosa. Este partido necesitaba a Garbajosa, a quien sino el triple importantísimo del hombre del partido. El hombre con el que se centraban todos los titulares, pero Prigioni tiene el balón de carájole, casi dos segundos, nueve de posesión para Prigioni. Va a recibir el bloqueo de Tomic, sigue Prigioni que tira de 3, dentro, dentro, el triple de Prigioni. Dime que no estoy soñando. No estoy soñando. Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. 6-5, 6-4, no sé cómo han quedado. ¡Qué partido, Dios!